Mi nombre es Pablo Sanz López, trabajo en la empresa Hilados Beninsaidó, mi cargo es de comercial para toda el área de España y nuestra empresa se dedica a la fabricación de textiles, en este caso hilos, es una hilatura la empresa. El máster la primera vez fue a través de un proveedor nuestro, pues me dijo, mira, yo conozco varios másters que están haciendo de la Universidad de Alicante que te pueden interesar. Entré en la página web, estuve leyendo todos los másters que ofertabais y la verdad es que me pareció muy bien. Ya me fijaba como habiendo acabado el máster, haber conseguido una gran retención de información de todo lo que me habéis dado durante el máster y ser un buen, digamos, acabar siendo un buen empresario, alguien preparado para lo que yo quería, que es acabar desempeñando el cargo de gerente en la empresa familiar. El máster para mí fue totalmente novedoso. Por supuesto, más confianza, más información sobre todo, la posibilidad de debatir con otros y de explorar mejor el mundo empresarial, ya poderme defender sobre ciertas cosas. A mí me ha encantado. Sobre todo se aprende mucho, al final aprendes un 50% del máster y otro 50% también de las experiencias que te cuentan dos compañeros. Y la verdad es que ha sido un grupo de personas que ha acabado conjuntando todos muy bien. Ha habido afinidad totalmente. Entonces me he sentido muy a gusto desde el principio. Coges pinceladas de todos los sitios. Yo veo que si la labor del máster es acabar siendo el administrador de una empresa, todo tú no lo puedes saber. Siempre acabas apoyado de asesores para que te digan ciertos temas que no son relaciones laborales o de jurídicas o fiscales. Siempre tienes asesores que te ayudan. Pero siempre viene bien tener de antemano un conocimiento, aunque no seas experto en ello, para poder saber guiarte más o menos. Entonces en el máster lo bueno es que te da todo ese pequeño conocimiento de cada una de las áreas, te las agrupa todas y pues sabes de todo. Entonces estás como preparado para cualquier cosa. ¡Gracias!